Esto hay que decirlo de un barrio que es un barrio humilde, un barrio trabajador, un barrio que ha hecho muchísimo daño a esto porque ya son personas, familias, muchas de ellas que viven en condiciones muy básicas. Capaz de decirte, pero porque tengas una idea, en Caritas nosotros tendremos a 190 familias y esto ha afectado a muchísimas más, muchísimas más que van a necesitar ayuda. No te sé decir, pero vamos, fácilmente 500 familias, seguro. Gracias. 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 Gracias.